¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada ocho días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. Luego de la firma del proceso de paz, el sector que más ha crecido en el país es el del turismo. Por eso ahora es posible llegar a lugares a los que antes no se podía por la presencia de grupos armados ilegales. El ejército ha venido realizando un trabajo extraordinario en el Caquetá, no solo para garantizar su seguridad, sino para aportar a este crecimiento en el sector tan importante como es el turismo. Bienvenidos a este especial sobre el Caquetá, su riqueza natural y su cultura que crecen de la mano con el ejército. La Sexta División del Ejército, que tiene jurisdicción sobre tres departamentos amazónicos, Caquetá, Putumayo y Amazonas, es una de las unidades de las fuerzas militares más activa y donde vemos en sus hombres los verdaderos soldados multimisión. Aunque permanentemente sus hombres conducen operaciones ofensivas contra grupos ilegales y ejercen control vial, fluvial, realizan operaciones de interdicción y erradicación de cultivos ilícitos con la Policía Nacional, esta unidad ahora es más conocida porque sus soldados multimisión asesoran a las comunidades en presentación de proyectos productivos, en la Organización de Cooperativas y Sociedades, unen gremios económicos a quienes apoyan en sus actividades comerciales, impulsan la cultura, la pequeña empresa, la educación y ahora el turismo. El Ejército Nacional le ha dado una mano muy importante a los comerciantes, trabajaron de la mano con la Cámara de Comercio, con los comerciantes de los 16 municipios del departamento, apoyando no solamente la parte productiva, sino la parte social. De hecho, el tema del Ejército Nacional ya es un tema social, ya no es un tema de choque, ya no es un tema de armas, sino es un tema de que están liderando procesos sociales con las diferentes instituciones del orden nacional y departamental. El programa del Ejército Fe en Colombia Pasión Caquetá ha dado un nuevo paso hacia la unión y legalización de empresas turísticas para que con un solo esfuerzo y no varios dispersos se aproveche el potencial turístico de Caquetá. En el programa Fe en Colombia Pasión Caquetá tenemos varias ramas, tenemos lo que son los gremios y en una de ellas estamos enfocados también en el turismo, que es mostrar lo bonito que tiene el departamento. Es unir esos esfuerzos, ya que cada gestor turístico estaba haciendo sus esfuerzos por su lado, ahora no, se ha tratado de reunirlos, hacer una guía turística y sobre todo hacer acompañamientos, como en la Feria Anato, que se hace cada año en Bogotá para promocionar el turismo. Hemos estado apoyando también, estuvimos en Catedral de Sal haciendo el acompañamiento y mostrando el Caquetá, vendiéndolo como un destino turístico, ya para que la gente empiece a interesarse también en mostrar lo bonito, pero sobre todo ser responsables con el medio ambiente. Estamos desarrollando un proyecto muy importante de ecoturismo en un sector marginado de Florencia, en la Comuna Oriental, más exactamente en el Manantial. Estamos ejecutando un proyecto de mil millones de pesos por intermedio de Activoca y donde fue el Ejército Nacional quien lideró la elaboración de este proyecto, la formulación de este proyecto. A ellos muchas gracias y a ellos que creyeron en la Cámara de Comercio, pues debo decirles que estamos llegando a las comunidades menos favorecidas, estamos llegando a los desplazados, estamos llegando a los reinsertados, estamos llegando a los indígenas, estamos llegando a las juntas de acción comunal. Por eso el agradecimiento total de parte de los comerciantes y empresarios para con el Ejército Nacional. Lo que estamos implementando nosotros y lo vamos a apostar es el turismo de selva, la riqueza nuestra, lo que nos fortalece, lo que nos da a conocer a nivel mundial. Por eso este proyecto que lideró en su momento el Ejército Nacional por intermedio de Pasión Caquetáfe en Colombia, pues yo creo que va a marcar un destino importante para los operadores turísticos. Están viendo que si nosotros trabajamos de la mano la institucionalidad, la Cámara de Comercio, los empresarios, pues vamos a tener éxito. Zonas de gran riqueza hídrica, de flora y fauna desconocidas para la mayoría de los colombianos a causa del conflicto armado que afectó a esta región por más de 50 años, pero de las que ahora los turistas podrán disfrutar, por la seguridad que representa el departamento y la organización y profesionalismo de los operadores turísticos. De verdad que primero que todo, darle gracias a Dios por la visita de ellos y el apoyo que nos están brindando, porque Morelia es el municipio con menos recursos a nivel departamental. Le cuento que sin ellos no hubiéramos podido celebrar las fiestas que nos avecinan, como es el 25, el primero, y importante el festival de verano donde vamos a tener más o menos 40 mil personas que nos vienen a visitar de los diferentes departamentos. El costo del arreglo del puente valía más o menos 280 millones, que el municipio no los tiene porque en realidad es un municipio pobre. De todos los municipios, Morelia es el más pobre. Vienen ellos y nos dan semejante regalo. Como el municipio no va a estar contento, no vamos a estar todos felices porque podemos celebrar las fiestas acá en Morelia. Entonces, al Batallón Liborio Mejía, a todos sus comandantes, muchísimas gracias por esta labor que están haciendo con este municipio. Así, el Ejército con sus soldados multimisión garantiza la seguridad en las regiones y trabaja por el beneficio de las comunidades. El turismo en Caquetá ahora empieza a tomar fuerza como sucede con la Reserva Ecoturística La Vispa de Florencia, en la que dos jóvenes emprendedores con una empresa legalmente constituida, certificada y capacitados, ofrecen caminatas por un sendero ecológico al borde de un majestuoso río y torrentismo en una hermosa cascada de singular belleza. Esto es una empresa que nació como iniciativa familiar porque a todos nos apasiona el tema ambiental. Entonces, empezamos a trabajar, no solamente a manejar el tema turístico, sino a conservar un espacio que abunda en especies tanto de flor y de fauna. Gracias al Ejército, a todo el apoyo del Ejército, ahora obviamente lo hacemos con mucha tranquilidad, nos sentimos más seguros. La Reserva Natural Ecoturística La Vispa son 232 hectáreas propias, donde se ha venido haciendo un proceso de conservación, por más de 20 años se ha dejado que se regenere naturalmente y pues ya desde hace aproximadamente 3 años venimos con el tema del turismo, precisamente para mostrarle a la gente la importancia de conservar, precisamente desde dentro de la naturaleza. Nos encontramos llegando de la Reserva Turística La Vispa, unas cascadas espectaculares, una travesía espectacular, pues anteriormente el Caquetá era muy, digamos, se ha aislado por el problema que había de grupos subversivos al margen de la ley, pero actualmente con la firma de La Paz nos ha traído muchas mejorías a nivel nacional. Escalamos por la montaña, es una aventura espectacular, porque pues es algo que no se hace, no es muy común y es algo como muy nuevo para nosotros como turistas y pues lo de la escalada en la cascada es espectacular, se siente, no sé, es algo inexplicable, se siente muy bonito, es algo imperdible y es algo muy recomendable para vivir, se oxigena uno, cambia de ambiente y le ayuda a uno muchísimo, es una terapia genial. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Continuamos con este especial de las maravillas naturales del Caquetá y el extraordinario trabajo que ha venido realizando el ejército para contribuir al crecimiento del turismo en el departamento. La Reserva Comunitaria El Manantial es otro de los casos exitosos en los que con apoyo y asesoría del ejército, la comunidad ha logrado salir adelante y mostrar a Colombia y al mundo un hermoso departamento hasta ahora desconocido para muchos y del cual solo se escuchaban malas noticias por la violencia y el terrorismo. Ha sido de gran apoyo el Ejército Nacional con el programa Pasión Caquetá. Entonces hemos recibido un gran apoyo, tenemos por parte también de lo que es Cámara de Comercio y otras entidades vinculadas al proyecto. El proyecto se presentó a un cooperante internacional, el cual ya se empezó la ejecución del proyecto y siempre el ejército ha estado apoyándonos de la mano trabajando y gracias a todo al comandante de la Sexta División, al general Parra. Nos caracterizamos por nuestras fuentes hídricas, por nuestras aguas cristalinas, por nuestros grandes ríos, nuestros afluentes, donde también hacen parte del turismo, hay un recorrido por Marco Polo, bueno, pero también hay sitios como Doncello, Puerto Rico, San José, Solano y sitios así que anteriormente no podían ser visitados por causa de la violencia, ¿verdad? Y hoy en día hemos descubierto que esos sitios que anteriormente no podían ingresar los turistas son sitios maravillosos, son paraísos en el Caquetá. Empresas como Nayuguit, que ofrecen esparcimiento a las familias en un atractivo centro de recreación, toman hoy fuerza por la seguridad que hay en la región y por el impulso que el ejército ha dado al departamento con el programa Pasión Caquetá. Nayuguit ofrece un espectacular restaurante con comida típica, excelente comida, excelente sitio turístico donde puede venir con la familia a disfrutar, la piscina, una hermosa piscina con cascada artificial de agua natural que viene de nuestra cordillera, un sitio de esparcimiento que estamos buscando para ofrecer a todas las entidades privadas, privadas, para el público en general, donde las empresas pueden venir a desarrollar sus sitios o momentos de integración empresarial. Afortunadamente, gracias de pronto al apoyo que hemos tenido de la fuerza pública, del ejército, anteriormente de pronto no se andaba por las calles de las carreteras del Caquetá la tranquilidad. Hoy en día nuestros visitantes pueden visitar el Caquetá, cualquier municipio, andar por las carreteras tranquilos porque hay mucha seguridad. Gracias a nuestro general Parra que está promoviendo mucho lo de Pasión Caquetá, lo de turismo, ha sido un apoyo fundamental porque hace que personas de otros departamentos, inclusive extranjeros, puedan visitar el Caquetá. Entonces, por ese lado sí nos hemos visto beneficiados. Vamos a continuar con esta noche, trabajando con fe en Colombia, Pasión Caquetá, la 6a División, el Batallón de Apoyo al Desarrollo y Acción Integral Número 6. Otra forma en la que el ejército aporta a la unión familiar y a la alegría de los niños con un sano esparcimiento es a través del Circo del Amazonas. Allí valientes soldados que se han sacrificado por Colombia, esta vez cambian el fusil por las sonrisas y demuestran de qué está hecho el noble corazón de nuestros héroes. ¿Cómo les pareció el acto de los soldados? Me parece muy bueno, me parece muy chévere que compartan todo esto con nosotros. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti? Pues me gustó la parte de las acrobacias cuando estaban en la soga, me pareció muy bueno eso. ¿Qué opinan de los soldados de Colombia? Pues que yo opino que esto que están haciendo es muy bueno para contribuir con no a la violencia y no al maltrato a los niños, me parece muy bueno de parte de ellos. Muy chévere, educativo a la vez de divertido. ¿Qué fue lo que más te gustó? No sé, los malabaristas quizás, ni a los niños los payasos. ¿Y cómo te parece o qué opinión tienes tú de los soldados de Colombia? Son un ejemplo a seguir, para mí son un ejemplo a seguir, muy valientes. El Circo del Amazonas, perteneciente a la Sexta División, está conformado por dos oficiales y 14 soldados con excepcionales cualidades humanas y destacadas habilidades en el humor, la magia y el malabarismo, que a través de sus actos divierten, pero también despiertan conciencia y educan para la prevención. Ellos se mueven por los diferentes municipios de los tres departamentos, llevando alegría a los cientos de habitantes de las zonas más golpeadas por la violencia. Pasión Caquetá promueve también ruedas de negocios, intercambios comerciales, apoya a los empresarios en ferias y, como en este caso, une a todos los sectores de la jurisdicción, para mostrarle al país que el Caquetá es pasión y que también aquí el riesgo es que te quieras quedar. Todas estas ideas surgen del general César Augusto Parra, comandante de la Sexta División y su equipo de trabajo, que une esfuerzos de todos los gremios. Con esta idea llegaron a las minas de Sal de Zipaquirá, donde Pasión Caquetá trajo una exhibición de todas sus riquezas y potenciales para estimular la visita de turistas y promover el comercio en la región. En el último año, a Caquetá, hablando solamente de diciembre, asistieron más de 8.000 turistas, 55% más que en el 2016, un 45% llegaron por vía terrestre y el 27% por vía aérea. Satena, la aerolínea del Ministerio de Defensa, tiene en este departamento 22 vuelos semanales. De ellos, varias son rutas nuevas y van a zonas que antes estaban controladas por las FARC. Los sitios más visitados son ríos, cascadas y balnearios. El 17% de los visitantes llega a invertir al departamento. Hemos crecido y hemos puesto muchos vuelos a nuestro interior del país y ha sido maravilloso. Hemos crecido por ahí un 80%, los vuelos se van llenos diarios y las rutas son muy buenas. Las iniciativas turísticas surgen en cualquier momento, es el caso del ferry Marco Polo, que ofrece un tour de todo el día por el río Orteguaza. Aquí los turistas en su recorrido disfrutan del paisaje y del clima, mientras escuchan parte de su historia, una tranquilidad que cualquiera envidiaría. Se siente muy feliz de estar aquí en Colombia, de poder conocer los ríos, de conocer sitios turísticos como el ferry. Y pues de hecho, él ama mucho viajar y pues esta es una gran oportunidad que él tuvo y la está aprovechando al máximo. El recorrido que nosotros hemos diseñado son más o menos unos 22 kilómetros de río en los que podemos hacer avistamiento de aves. Yo tengo un guión histórico, ambiental, muy particular, que gusta mucho en mi ejercicio. Almorzamos por ahí como a la una de la tarde en una isla arborizada a la orilla del río y luego del almuerzo desembarcamos en una playa. Dentro de las aves que podemos encontrar en el camino, encontramos los Anima cornuta, encontramos Opistocomus oaxin, Palacracoa brasilensis, Aninga aninga, por allí Tigrisoma lineaton, Ardea cocoy, Ardea alba. Es una cantidad grande de aves y las cuales ya las tengo bien referenciadas con nombre científico y nombre vulgar. Varios de los operadores turísticos de Caquetá, Putumayo y Amazonas, jurisdicción de la Sexta División, así como empresarios de toda Colombia, hicieron presencia en la Feria de Anato para promover los sitios que en algún momento estuvieron vedados para los colombianos por la presencia de las FARC. Putumayo tiene mucha diversidad y naturaleza, flora y fauna silvestre para visitar, muchas fuentes hídricas, en especial las cascadas fin del mundo. Hay mucha gente que siente temor de ir a Putumayo por la seguridad, ¿cómo está la situación de seguridad allá para el turista? En el momento en el departamento del Putumayo contamos con excelente seguridad, afortunadamente con la firma del acuerdo de paz de Colombia se ha minimizado el conflicto del armado, hemos minimizado estos grupos al margen de la ley, todos los atractivos turísticos del Putumayo son seguros. Vamos a un corte y ya regresamos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Música 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 El periodista Fernando Barrero Chávez está en el estudio con el comandante de la 6ª División del Ejército y creador de la iniciativa Pasión Caquetá. Sí, Mónica, y desde los estudios de nuestros héroes aquí en RTBC, le damos la más cordial bienvenida al señor Brigadier General César Augusto Parra León. Él es el comandante de la 6ª División del Ejército que tiene sede en Florencia. Señor General, bienvenido a nuestros héroes. Gracias por la invitación, Fernando, y quiero dar un saludo en nombre de todos los integrantes de la 6ª División, a los colombianos y a todas aquellas personas que ven este prestigioso programa. En desarrollo de FE en la causa, usted creó allá Pasión Caquetá y luego ahora está haciendo Pasión Putumayo y Pasión Amazonas. ¿Cómo son esos desarrollos que han generado una industria turística nueva? Gracias a usted, gracias a nuestro ejército. En esa línea estratégica que tiene la Fuerza de Cooperación y Desarrollo, FE en Colombia tiene unas líneas importantes y en esas líneas ahí están las fuerzas militares orientando, articulando y generando acciones importantes en beneficio de la comunidad. Se buscó crear un incentivo a la población para que esté de la mano con sus fuerzas militares. Y es la pasión que tienen los soldados por su ejército, por el trabajo con la población de la jurisdicción de la Amazonía. Y la misma población de la Amazonía, el cariño por sus hombres. O sea, es un sentido de pertenencia entre los dos, buscando visibilizar todo lo bonito que tiene el departamento del Caquetá y tiene la Amazonía y sus departamentos para que no sea un departamento solo evaluado por el tema narcotráfico, sino al contrario, visibilizado por todas esas cosas buenas que tiene, por su gente, por su cariño y por esa capacidad que tiene en el turismo. Ahora, de su mano, aeropuertos como el de San Vicente y el Caguán se han reconstruido y se han dado al servicio de una manera muy importante también. Es como esa línea estratégica de cooperación y desarrollo, lo que buscan las fuerzas militares es ser un articulador, armonizar y coleccionar los planes que tiene en este caso el señor gobernador, los alcaldes, las entidades. Y allí el aeropuerto de San Vicente del Caguán, pues es un aeropuerto importante que se promovió contra Atena, buscando generar en un ámbito de seguridad. Ya, por ejemplo, San Vicente del Caguán tiene sitios turísticos importantes, esos lagos, lagunas, sitios muy lindos que no tiene otro país, que no tiene la oportunidad la gente de conocer directamente ya. Se viaja a Bogotá, a San Vicente, allí llegan muchos turistas. Y ahí le queda la Macarena cerca para ir a Caño Cristales, que es único en el mundo. Hay una ruta ecológica, un sendero muy bonito y desde San Vicente, siguiendo por la sombra, se llega a la Macarena, una ruta importante, histórica, para llegar a Caño Cristales, esa belleza que tiene. Al igual que, como lo digo, fortaleciendo el trabajo del turismo, aprovechando la fauna, la flora, las fuentes hídricas, tan bellas que tiene la Amazonía, pues la gente está llegando a visitar estos departamentos. Se han aumentado en un 55% las visitas al Caquetá, por ejemplo, la capacidad de tolerar ha crecido y la dinámica de sus gentes que ven buscando generar el tema, por ejemplo, del queso, que el queso es uno de los mejores que tiene el país, el queso de denominación Caquetá y estas empresas. Este turismo genera desarrollo, genera participación y genera invitación de entidades nacionales e internacionales que vienen al Caquetá a conocer el órnito que tiene el departamento y la Amazonía. Países tan importantes como España hace la ruta del vino, Francia hace la ruta del vino, aquí en nuestro país, ¿cómo es la ruta del queso? La ruta del queso está a la mano con la burbuja ambiental que ha generado las fuerzas militares, el ejército. Esa ruta del queso es un sendero que se genera por aquellos municipios del norte del departamento donde los campesinos trabajan de la mano para producir el queso. Apoyados en estos emprendedores, en entidades como el comité de ganaderos, como estos comités que allí generan la ruta del queso y que son de exportación. Esta ruta del queso son senderos ecológicos que sirven de guía para las visitas de la población nacionales e internacionales y que ya es famosa, estuvo en un concurso el año pasado y quedó de segundas a nivel nacional y son ejemplos que se generan de la mano con el cuidado del medio ambiente porque también la burbuja del medio ambiente juega un papel importante para las fuerzas militares buscando irradiar un ámbito positivo, buscando que se mejore y se disminuya la deforestación porque son fenómenos que afectan indudablemente a un departamento. ¿Y cómo es el acompañamiento que nuestro ejército, su ejército le da, señor General Parra, a los turistas nacionales y extranjeros? ¿Qué tipo de seguridad les genera y les brinda? La prioridad es la generación de seguridad. Es mostrando cómo nuestro ejército está en todos los rincones de la Amazonía, Caquetá, Putumayo y todo lo que es esa área, esos ríos importantes, estamos articulados con la Armada Nacional en los ríos, la Fuerza Aérea y ven esa capacidad instalada que tiene la Fuerza en las vías, en principal, vías secundarias y terciarias y llegan... Y la policía, un gran aliado. Y la policía también de la mano con nosotros. En estos sitios jurídicos siempre ya se ha generado una buena seguridad, la gente viene tranquilamente, hay rutas de ciclismo, montañismo cada fin de semana, usted ve las vías como sábado, domingo, en las noches también hay rutas entre Florencia, Montañita, La Arandia, Morelia y se visibiliza por las redes sociales ese trabajo que hace la gente y eso lo ven en todo el mundo y por eso la gente pregunta, mire, el Caquetá tiene rutas importantes, tiene la Amazonía que es el pulmón del mundo, es una reserva natural y allí encuentra la diversidad, por ejemplo, en esa fauna, en esa flora, y vienen mucha gente de otros países, gracias, como le digo, a la seguridad integral, al trabajo en equipo con todas las entidades y al cariño de la gente por el departamento del Caquetá, Potomayo y Amazonas. Es curioso ver a nuestro ejército de promotor turístico, pero lo logra gracias a la política de seguridad y gracias a la tranquilidad que le genera, tanto a la población como a los visitantes. El ejército es un ejército multimisión, multitarea, visionando a un futuro como ha tenido la transformación de la fuerza y no solo somos los hombres de seguridad 24 horas, somos los hombres de la integralidad, de la articulación, de la coordinación conjunta, coordinada interagencial, del trabajo en equipo y nuestros hombres hablan de medio ambiente, hablan de toda la problemática social que tiene un departamento, un municipio, están enterados qué pasa, cómo se adelantan los planes de desarrollo con enfoque territorial, acompañando los programas del gobierno, también al mismo tiempo cómo el determinado humanitario hace parte importante, cómo el tema de la sustitución de cultivos ilícitos, ahí está el ejército y las fuerzas militares con un centro de gravidad importante. Señor Brigadier General César Augusto Parra León, Comandante de la Sexta División del Ejército, muchas gracias por haber estado nuestros héroes. A ustedes gracias por la invitación y decirles a invitarlos a la Amazonía, Caquetá, Putumayo y Amazonas que bifiten esas bellas tierras, tienen la seguridad integral con su fuerza aérea, armada, ejército, policía, todas las entidades, la fiscalía, trabajamos de la mano y bienvenidos a disfrutar de esta hermosa tierra en la Amazonía. Sin duda que todos los colombianos debemos hacer un esfuerzo y conocer esa parte mágica, esa parte bella, esa parte encantadora, que es la parte sur oriental de Colombia. Ustedes señores, evidentes, muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima misión de este programa, el institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes, pero nos encontramos dentro de ocho días con un nuevo especial. Los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico, nuestrosheroestv.com o a que nos sigan en nuestro Twitter, arroba Mindefensa. Música 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 Música